Omburu vasva, atabito varellam, pargo de vasyadimai, y yo no prochodayat, Omburu... Uno de los conceptos más atrayentes y fascinantes de la Wicca es la observación de la Luna, la práctica de los esvats lunares, de los hechizos, de los conjuros lunares y de la diosa Luna en general. Como sabéis, los wiccanos vemos la naturaleza como una manifestación divina de la diosa y en la Luna vemos la presencia de la Gran Madre que influencia la vida de la Tierra y de todos sus hijos. Aquí tengo unos cuantos libros que os van a ayudar a comprender mejor la Luna, a ser más conscientes de la importancia que tiene para la vida en la Tierra, la influencia que tienen las mareas, en el ciclo de los animales, en las aves, en los pájaros, en las plantas... Y quiero recomendaros todos estos porque os van a ayudar a descubrir mejor la Luna. Tengo aquí una guía de astronomía de la editorial Larousse Descubrir la Luna, más de 300 localizaciones lunares, que es una guía de astronomía, no es un libro de Wicca, simplemente es un libro de astronomía, pero que os puede ayudar a descubrir mejor la Luna, sus fases, sus ciclos y un montón de datos que quizá desconozcáis sobre ella. Está muy bien y también se aconseja para los que empiezan. Incluye ilustraciones sobre sus fases que os pueden ayudar muchísimo para reconocer la fase de la Luna solamente con verla en el cielo. Nos habla de sus órbitas con respecto al Sol, las órbitas con respecto a la Tierra... Y a mí me ha servido mucho en mis comienzos. Todavía se puede encontrar. Incluye un montón de gráficas, fotografías y consejos de fotografía lunar. Y creo que os puede servir bastante. Si estáis acostumbrados a trabajar con libros muy espirituales asociados a la Luna, ese está muy bien porque nos equilibra y nos da la parte física del satélite. Al final incluye un mapa que podemos utilizar para ver con los telescopios. Creo que es muy práctico y muy interesante. Descubrir la Luna más de 300 localizaciones lunares de la Editorial Larousse. Tengo aquí otro que es de la Editorial Hermética de Laura Esperit, cómo nos influye la Luna. Y este está muy bien para dar el siguiente paso en la conexión lunar. Este ya nos enseña la importancia que tiene la Luna a nivel más personal. Este a mí me ha gustado muchísimo, lo tengo muy trabajado porque cuando lo leí estaba de acuerdo prácticamente en todo y me daba una gran esperanza para comprender mejor la Luna. Nos habla de la Luna en las mitologías, de las leosas lunares, de los primeros ritos, de la doncella, de la madre y de la anciana. Habla de la Luna negra, de las tradiciones antiguas, del folclore popular, de los calendarios lunares de todo el mundo y de la importancia que tiene la Luna en las festividades religiosas de distintas religiones, como por ejemplo en la Pascua, en la Candelaria, en el Año Nuevo Chino, en el Ramadán, en distintas religiones. Es un libro muy agradable de leer. Nos cuenta por qué nos afecta tanto la Luna y el juego que tienen la Luna, la Tierra y el Sol. Yo os lo aconsejo porque es muy importante comprender mejor el aspecto de nuestro satélite. En este incluso podemos aprender cuál es nuestro signo lunar, cómo sacar las tablas y los cálculos para ver cómo nos afecta. También nos habla de la influencia que tiene la Luna cuando pasa por un signo del Zoriaco. Y lo que podemos hacer en esa fecha. Al final, nos incluye distintas recetas que podemos hacer en nuestra vida. Como por ejemplo, la época más adecuada para hacer limpiezas, para hacer purificaciones, para hacer ayunos, para saber el sexo del bebé de una mujer que está embarazada. En el momento de la concepción se puede saber consultando el calendario lunar si será un niño o una niña. Un montón de datos que un wicano debería de conocer. Porque siempre está bien aprender a aplicar la influencia de la Luna en nuestra vida cotidiana. Es muy interesante. A mí me ayuda mucho y también lo consulto de vez en cuando porque siempre está bien recordar la importancia que tiene. cómo nos influye a la Luna de Laura Esperif de la Editorial Hermética. Otro que tengo aquí de la Editorial Predicciones Magia con la Luna este se aconseja ya cuando queremos dar un paso más potente y queremos aprender más sobre la influencia del lunar. Es un poco más gordo pero nos habla de distintas tradiciones de todo el mundo. Va por capítulos, habla de la Luna de cada mes, Luna de Enero, Febrero, Marto y nos habla de lo que podemos hacer en cada época. Por ejemplo, la Luna de Enero nos habla de los distintos nombres que recibe esa Luna y de lo que se practica en el mundo en esa fecha. Habla de antiguos refranes, tradiciones, correspondencias, las hierbas asociadas a cada Luna, las divinidades, las corrientes de energía de cada Luna y luego incluye recetas. Podemos hacer tés, platos de comida, bucurris, sales de baño y rituales de magia que invocan la asistencia de la Luna. Se puede trabajar todo el año con él y siempre está bien tenerlo a mano. Está muy bien, es muy completo. Termina con una lista, un listado de diosas lunares de todas las culturas y pueblos y acaba con el mandato de la diosa como mensaje final. El manifiesto de la diosa. Este ya es cuando queremos empezar a trabajar y queremos de verdad dedicarnos a comprender mejor el poder lunar a través de nuestra magia. Otro que tengo aquí que también es muy práctico y que también nos puede ayudar muchísimo es La Gran Madre Luna de Susana Budapest. Es de la editorial Obelisco. Se puede encontrar fácilmente. Y este es muy agradable de leer porque la autora nos cuenta nos cuenta vivencias personales asociadas a la Luna. Está muy bien, a mí me gustó mucho porque nos ayuda a despertar la conciencia lunar, la importancia también de la Luna, en las hierbas y también va mes por mes explicándonos mitos de la diosa arquetipos y cómo desarrollar distintas características lunares. Hechizos, por ejemplo, hechizo para atraer la alegría, cómo disipar las tensiones, festividades de Luna. Está muy bien, son muy complejos. La gran madre Luna aplique la magia lunar a su vida cotidiana de la editorial Obelisco. Otro que tengo aquí es el oráculo de De la Luna de Thea Germán. Es de la editorial Edath. También es un poquito gordito y también es muy agradable de leer porque nos habla de la Luna como acompañante del ser humano, la Luna como diosa del renacimiento, las fiestas lunares y cómo podemos utilizar la Luna en nuestros rituales, hechizos, conjuros, etc. Luego, como consejera diaria, nos habla cómo podemos comer según la Luna, perfumar según la Luna, cuidar el pelo, cuidar la piel, arreglar la casa, cuidar el jardín, etc. Todo según la influencia de la Luna. También incluye un capítulo sobre la Luna y el Zodíaco y sobre la Luna y los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego. Al final incluye un oráculo lunar que incluye doce arquetipos según el calendario lunar. Por ejemplo, Diana, Isis, Artenisa, Selene, etc. Que nos ayuda a comprender mejor nuestra diosa interna. Es otro paso más en nuestro descubrimiento lunar. A partir de aquí ya entendemos muy bien lo que es la Luna, lo que hace por nosotros y cómo la podemos ir aplicando en nuestra vida. Después os aconsejo ya este que tengo aquí, Magia y Rituales de la Luna de Edad McCoyn, que es una sacerdotisa Wicca y este ya entra de lleno en nuestro terreno de cultivo. Este es muy, muy interesante, os lo recomiendo muchísimo porque es muy práctico y os anima a trabajar con la Luna. Está muy bien escrito, a mí me ha servido mucho, lo tengo muy trabajado porque nos ayuda a personalizar las influencias de la Luna y del Esbat en nuestra propia diaria, en nuestra vida diaria. Entonces, habla de las fases, de los arquetipos básicos de la doncella, la madre y la anciana y cómo celebrar el Esbat de Luna Llena con un montón de datos. Nos anima a pensar por qué celebramos la Luna Llena, qué queremos obtener, lo que podemos hacer, cómo crear nuestro propio calendario, habla de la ceremonia de los pasteles y la cerveza, de cómo preparar, por ejemplo, hidromiel de fabricación rápida, galletas lunares, ponches, cómo hacer las ceremonias. Yo le aconsejo muchísimo porque habla incluso de cómo bajar la luna, cómo atraerla, cómo conjurar su poder. Es muy, muy completo y este no debería de faltar en aquella persona que desea pasar a la acción y comulgar con ella. Magia y rituales de la luna de Edad McCoyne. Si queremos dar un paso más, este no podría faltar. La sacerdotisa del mar de Dion Fortuny. Dion Fortuny era la psíquica de la orden secreta de la Golden Dutch, escribió varios libros y este, aunque es una novela, incluye un montón de datos y se nota enseguida que la autora era una psíquica exquisita y su poder es extraordinario. Yo lo tengo muy, muy trabajado, muy subrayado, porque es una fuente de inspiración para cualquier wicano. Es una novela y habla del desarrollo de la sacerdotisa y ofrece un montón de datos que podemos adoptar para aplicar en nuestra vida diaria. Después ha salido publicado otro, Magia y Lunar. Es de la misma autora, pero son libros distintos. Ese también lo tengo muy trabajado porque te ayuda a conectar mejor con ella. Ya sabéis que los wicanos vemos en la luna a la diosa y todos estos libros nos pueden ayudar a conectar con ella y a conjurar su poder. Tengo aquí Luna Roja de Miranda Gray que es un libro más bien recomendado para mujeres para que les ayude a despertar su diosa interna, a comprenderse mejor a sí misma y aceptar su divinidad. Este libro está muy bien para las mujeres que tienen problemas para aceptarse a sí mismas o que tienen la baja autoestima y que desean recuperar la espiritualidad femenina. Yo lo he leído, es muy interesante y no debería de faltar en la biblioteca lunar. Es... se recomienda sobre todo a las mujeres que desean quitar sus miedos, reconciliarse con el machismo del patriarcado, convertirse en mujeres independientes, fuertes, que no tienen miedo de ayudarse a sí mismas y no debería de faltar en esta época. Todos estos libros, si os dais cuenta, son bastantes. Yo os los recomiendo porque si queréis aprender más sobre la luna, está bien que os vayáis haciendo con ellos y que vayáis practicando. Siempre os digo lo mismo, yo puedo recomendar un libro que me parece muy interesante, pero vosotros tenéis que coger ese libro, leerlo tranquilamente, despacio, sin brisa y tratando de aplicar lo que dicen vuestras vidas. De nada sirve tener un montón de libros si luego no utilizamos la información de forma sabia y se trata de eso precisamente. Libros de Wicca, también es verdad que hay muchísimos, en otro vídeo os recomendaré libros de Wicca, pero hoy tocaba hablar sobre la luna porque una vez al mes celebramos los Svats, hay 13 a lo largo del año y siempre está bien que hagamos un repaso al origen de nuestras fiestas antiguas y paganas y tratemos de comulgar con la madre que es la reina del cielo. Espero que os sirva y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.